La corrupción vulnera el ejercicio de nuestros derechos y restringe nuestras posibilidades para acceder a bienes y servicios y para emprender, participar y vigilar activamente las decisiones de nuestros gobiernos. Considerando esto, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades de gobierno y ciudadanos comprometidos en el control de la corrupción. De acuerdo con el mandato constitucional y lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, le corresponde al Comité Coordinador del Sistema aprobar la política nacional que defina las prioridades hacia las cuales se deberá orientar el control de la corrupción en nuestro país, mientras que la Comisión Ejecutiva es la encargada de generar propuestas. A mediados de 2018, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción pusieron manos a la obra en el diseño de un método de consulta pública para la integración de una propuesta de política en el que se diera voz a actores sociales, empresariales, académicos, políticos y gubernamentales en todos sus niveles. Se establecieron tres pilares que de forma simultánea permitieran recabar las distintas perspectivas y aproximaciones al problema de la corrupción. Consejo Consultivo fue un espacio de diálogo de alto nivel en el que participaron especialistas y representantes de la Academia, la sociedad civil organizada, el sector empresarial, las instituciones públicas y los organismos internacionales. Se recabaron documentos técnicos, recomendaciones y evidencia que permitió complementar con datos y propuestas las distintas percepciones con respecto a la corrupción. Con base en estos insumos se realizó un análisis de documentos relevantes y evidencia disponible, lo que permitió llevar a cabo una sistematización e integrar una base de datos. Con el apoyo del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas se llevó a cabo un taller de inteligencia colectiva en el que con base en los principales hallazgos y diagnósticos relevantes se perfilaron prioridades de política pública. Consulta ciudadana en línea. Mediante una encuesta en línea y un ejercicio de análisis de subjetividades, se consultó a la ciudadanía sobre la definición de corrupción, sus principales causas, así como las acciones y propuestas que consideran más relevantes y prioritarias para el combate a la misma. En la encuesta en línea participaron 19.000 personas de distintas edades, entidades federativas y sectores de la sociedad, de los cuales 14.079 completaron la encuesta en su totalidad. Los principales hallazgos fueron. 39% de las y de los participantes concibe a la corrupción principalmente como las acciones fuera de la ley cometidas por cualquier persona, sean servidores públicos o no. 42% consideran que la causa principal de la corrupción es que los corruptos no enfrentan sanciones ni consecuencias de sus actos indebidos. 35% considera que la acción prioritaria para el combate a la corrupción reside en el cambio del comportamiento de cada uno de los mexicanos, no solo de los servidores públicos. 42% coincide en que la principal propuesta para el combate a la corrupción es la investigación y sanción de los corruptos, incluidos los que están dentro de las instituciones y autoridades de justicia. Finalmente, 47% consideran que la principal prioridad a nivel nacional debe ser el castigo a ciudadanos y servidores públicos que cometan actos de corrupción. Como insumo adicional, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó un análisis de subjetividades que, con base en una metodología cualitativa y cuantitativa, permitió conocer la percepción de diversos actores a nivel local y federal sobre la definición, causas y posibles soluciones de la corrupción. Sus principales hallazgos fueron temas como el desvío de recursos y soborno son considerados relevantes para los diversos actores. Hay una visión compartida contundente sobre que la causa de la corrupción es la impunidad. Se considera que la corrupción se combate con castigos, el respeto a la ley e investigando y castigando a los responsables de actos de corrupción. También se observa que consideran que la transparencia y el acceso a la información pública son importantes para la supervisión del gasto público y que los mecanismos de contratación de servidores públicos son un elemento fundamental para el combate a la corrupción. Foros de consulta regional Con el apoyo de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, se llevaron a cabo ocho foros regionales en los que se recabaron insumos, opiniones y propuestas de organizaciones de la sociedad civil locales, académicos, integrantes de los comités de participación ciudadana locales, así como secretarios técnicos e integrantes de los comités coordinadores de los sistemas estatales anticorrupción. Asistieron alrededor de 950 personas, de las cuales 618 participaron en las mesas temáticas de trabajo. La información recopilada brindó elementos para la definición de las prioridades de política pública. Con base en los insumos recabados en este proceso participativo y a partir de un análisis de datos oficiales y de evidencia generadas por distintas instancias de la sociedad civil, se logró integrar un documento propuesta de Política Nacional Anticorrupción que, entre otras cosas, considera que la corrupción en nuestro país puede entenderse como un orden social que privilegia valores como el particularismo y la parcialidad. Que el principal problema que enfrentamos en este tema ha sido la incapacidad que hemos tenido como gobierno y sociedad para controlar efectivamente la corrupción y las condiciones que propician su permanencia. Y que entre las condiciones que han propiciado la permanencia de la corrupción están la incapacidad para controlar la impunidad, para frenar la arbitrariedad, para involucrar a la sociedad en el control de la corrupción y para construir lógicas de interacción entre gobierno y sociedad sobre principios de integridad, imparcialidad y universalismo. Partiendo de estos elementos, en el documento de propuesta de Política Nacional Anticorrupción, se presenta el diagnóstico de cuatro ejes estratégicos. La percepción generalizada de que las faltas administrativas y delitos de corrupción no son investigados ni sancionados adecuadamente propicia su prevalencia. La persistencia de amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público que abren la puerta a la arbitrariedad. El involucramiento de los distintos sectores de la sociedad fortalece los mecanismos institucionales de control a la corrupción. La distorsión de los múltiples espacios de interacción o puntos de contacto entre gobierno y sociedad que provoca el uso regular de la corrupción como norma de relación. Estos ejes estratégicos consideran cuatro principios transversales que fortalecen los objetivos de control de la corrupción. A partir de los cuatro ejes estratégicos, se establecieron 60 prioridades de política pública que contemplan atributos alineados a la procuración y la impartición de justicia en materia de delitos de corrupción, el fortalecimiento del servicio público, la corresponsabilidad empresarial y la participación ciudadana en el control de la corrupción, la adecuación de los puntos de contacto entre gobierno y ciudadanía en trámites y servicios y la mejora de los esquemas de contrataciones públicas, entre otros. Porque la corrupción es problema de todos, requiere nuestro esfuerzo conjunto para su control efectivo. Consulta y analiza el documento completo en el sitio en línea. ¡Gracias!